Saúl Cristancho, secretario de gobierno del municipio de Villa del Rosario, nos cuenta qué actividades se vienen desarrollando por parte de esa oficina en el municipio de Villa del Rosario. Muy seguramente vamos a estar en lo posible apoyando a la comunidad en todas las diferentes actividades que se realicen. Las puertas de la Secretaría de Gobierno están abiertas para todo quien quiera pedir alguna información o que quiera solicitar algún requerimiento en que yo les pueda ayudar. Lo vemos acá, pendiente de esta gran actividad donde se está haciendo una vacunación, especialmente de mascotas. Sí, esto fue en coordinación con la Secretaría de Salud, la Secretaría de Gobierno y una antena gubernamental que se llama Un Norte Vivo, que está al cuidado de los animalitos y se programó vacunación, corte de uñas, baño, todo lo relacionado con la belleza de los animalitos. Y pues el doctor Miguel Galindo, que es quien está coordinando este tema, muy comodidamente nos ofreció eso y nosotros lo aceptamos, lo organizamos y ahí estamos en eso. ¿En estos momentos qué actividad está realizando la Secretaría de Gobierno del municipio de Villa del Rosario? Como tal, pues estamos mirando la vulnerabilidad de las personas, estamos haciendo una encuesta para mirar en dónde vamos a enfocar más nuestras acciones y pues, como le dije anteriormente, la Secretaría de Gobierno está de puertas abiertas para todo el municipio. ¿Cómo es el tema de la ocupación de algunos predios acá en el municipio de Villa del Rosario, Saúl? A ver, ese tema es un tema, pues, como le digo yo, es un tema que se está manejando. Usted sabe que Villa del Rosario, por ser el municipio más cercano a la frontera, estamos teniendo en este momento un problema social tremendo y pues la gente está aprovechando de todas esas cosas, pero la verdad es que los terrenos tienen propietario y como tal hay que garantizar la propiedad como lo establece la Constitución. En el municipio de Villa del Rosario, ¿hoy en día hay un éxodo de venezolanos? Especialmente por el tema de la alimentación y todo esto que tiene que ver con vivienda. A ver, como tal el éxodo de venezolanos se dio en el año pasado, no estábamos nosotros en el gobierno de esa temporada, pero tengo, por lo que se ha establecido, hay muchos venezolanos que se les dieron las ayudas, o muchos colombianos que vivían en Venezuela que se les dieron las ayudas y se fueron, pero nuevamente regresaron, esperanzados en que abran la frontera porque allá deben tener sus bienes y pues la gente se está sentando en el municipio y como tal, pues yo creo que el municipio no da abasto para tanta necesidad de tanta gente porque aquí no hay una fuente de ingresos que garantice la subsistencia de muchos. ¿Se le va a hacer un seguimiento o un censo básicamente a cuántas personas han llegado al municipio de Villa del Rosario, Saúl? No, no, en este momento no hemos hecho ningún censo de eso. ¿Pero se piensa hacer? Pues tanto como cuántas personas hayan llegado al municipio, ese censo de los deportados los tiene inmigración y es quien es responsable de eso. Bueno, Saúl, esperamos que se trabaje como debe ser desde la Secretaría de Gobierno, especialmente para que no se vulneren los derechos de las personas, especialmente las que necesitan vivienda y las personas que de una u otra parte necesitan el tema social por parte de la Administración Municipal. Sí, sí, pues afortunadamente el gobierno del doctor Pepe Ruiz ha tenido muy en cuenta la vulnerabilidad de la gente y como tal, no sé si ustedes estuvieron pendientes con el doctor, el doctor, el vicepresidente de la República, nos prometió 500 casas gratis y muchas otras obras. El doctor Vargas Lleras nos prometió las 500 casas y muchas otras obras que nos van a hacer para el municipio. Bueno, Saúl, que estén muy bien. Muchas gracias.